Con Él, entonces, pues yo sigo luchando, yo sigo sintiéndome bien cada día, ahora confirmo que las palabras que usted nos ha dicho ahora, yo las he puesto en mi corazón y Dios me ha hablado a través de usted, entonces esas palabras siempre nos dan confianza que Dios está con nosotros, entonces es una fe que nos persuade más que el mundo, por el pecado, entonces gracias a Dios que nos hemos sentido bien con mi esposa, nos hemos estado más unidos cada día más, ¿por qué? porque hemos leído más la palabra, nos hemos abiertrado, entonces yo le doy gracias por su vida al pastor, porque nos da también ese, Dios lo usa para darnos ese aliento de vida y nos sentimos pues bien gracias a Dios. Gracias hermano, gracias. Gracias hermano, así es la palabra de Dios, no prestarás, no te prestarás dinero, tú prestarás dinero, serás cabeza, no cola. Lo dice la palabra de Dios, y en Cristo Jesús, usted es así, pero si no lo agarra, que como si nada. Venga hermano, este hombre también es raro, es que eso siempre glorifica hermano, estamos glorificados a Cristo. Dios lo bendiga hermano, así como dijo el hermano, a veces nos damos valor para seguir adelante el camino del Señor, yo voy a contar un pedacito de lo que nos pasó, lo que nos pasó, así como dijo el hermano, si nosotros somos cabeza, no cola, pero eso es lo que me pasó a mí, digo, yo conocí un poco de dinero, pero el camino del Señor. Cuando entré en el templo, me empezó mi vida a subir, pero después, no sé cosa pasó, me dejé otra vez el camino del Señor, como sugero me envía un barrito al negocio que teníamos, me bajó, eso es lo que lo escuché el hermano, y parte de eso, y yo digo que estamos, no estamos seguros del camino del Señor, nomás tantito lo vimos, y lo quisimos gastar, no sé cosa pasó, pero eso es lo que pasó en mi vida, y mi negocio se fue para abajo. Bueno, lo que tenía, creo que el enemigo lo bolsó, se lo voló, así fue mi vida, hermano, pero lo que dijo el hermano ahorita, sentir seguro, tenemos armas, como dijo el hermano también, dijo, tenemos armas, gracias el hermano, tenemos apoyo, tenemos seguridad, lo que vamos a luchar, nuestro negocio, nuestra vida también, que Dios lo bendiga. Mi esposa también a través de eso, mi esposa se dejó el camino del Señor, y el negocio también se fue para abajo, y yo, un poquito del negocio que tengo, está saliendo, pero está surtiendo por todos lados, y no vemos el dinero, así es, hermano, lo que dijo el hermano, tiene razón el hermano, a veces no sabemos cómo ministrarlo, creo, así es, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermano, gracias, hermano, gracias, hermano, el pueblo de Dios por eso, hermano. Bueno, ahora bien, recuerden que tenemos que mantenernos alejados del pecado, ok, nada, el pecado, que sea el problema, ok. En la comprensa, incluso en el libro, explico muchas cosas, cómo entran los demonios, el pecado es un cuento, entonces, ustedes, están bajo bendición, pero si abren la puerta al pecado, se enreda, ok. Ustedes mantienen la santidad, mantienen la santidad. Las películas, las cosas que se ven en la casa, las cosas que usamos, los otros hijos que ven, que están viendo videojuegos, que ven, pues se lucha, todas esas cosas son puertas a los demonios, y ellos entran, y tu casa queda demonizada, y tu casa queda bajo maldición, entonces entran demonios ahí, usted lo que quiera hacer ahí, quiera montar negocios, lo que sea, y está bajo bendición, pero eso a usted le corta la bendición. El orgullo, otra, vanidad, otra, tantas cosas, hay una puerta grande, el cigarrillo, tantas cosas que hay, que no corta la bendición. Entonces, eso también es importante, mantener la liberación, mantener uno la santidad, hay que ir a la santidad, en santidad, eso es clave, ok, es otra cosa. Y le aconsejo que, de pronto ahora no cocinan libros, más este libro pueden cocir por internet, porque hay unas cosas que ustedes deben practicar aquí, tienen que, tienen que ver ese guerrero espiritual, que estamos en batalla, querrán o no querrán estar en batalla, pero hay que, hay que, como estamos en batalla, hay que prepararse en batalla, con la palabra, prepararse, por eso no hay guerrero espiritual, hay que hacer siempre, hay mucha brujería, hay mucha gente que le echan brujería, o usted batiendo en el negocio, le echan brujería a usted, entonces tienen que ustedes destruir, todos los días, brujería, que alguien le puede estar echando o le echó, tienen que destruir la brujería. Entonces, eso lo encuentro, eso es el pan de cada día, la brujería, ¿ok? Maldición tienen habladas, lo que ustedes dicen, lo que usted habla, tiene que cuidarse mucho, 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 mucho la persona, o sea, hacer lo que dice la palabra de Dios, y la persona vive, bien tranquila, ya, todas esas cosas, ahora le importa a los demonios, las limpias, tal vez que hay brujos, palos, sobaderos, y otras veces siempre con, con oraciones demoníacas, entonces esas cosas tienen que usted alejarse, alejarse muchas cosas, muchas cosas, hay mucha gente que usa suéteres, o tonicetas, con cosas ahí, que no saben ni qué significa, tienen que investigar a usted, aunque esté en inglés, en chilo o lo que sea, tienen que buscarte un traductor, creo que dice eso ahí, porque es posible que diga cosas ahí, demoníacas ahí, y usted, está bajo maldición ahí, tantas cosas, pero es un, es importante que, que el pueblo de Dios, adquiera conocimiento, adquiera conocimiento, esto es parte del conocimiento, investigar las cosas, lo que sus hijos ven, lo que sus hijos tienen, en la computadora, porque hay padres, hay hijos, hay hijos que tienen, clave en la computadora, y no dejan, que los padres, entren a la computadora, y decimos, a ver qué hay por ahí, y lo más seguro, también la pornografía, y su casa está demonizada, pero hay tantas cosas, que hay que cuidarse, ok, les aconsejo, este es extenso, hay muchas cosas, ok, no estoy bajando la moral, ok, estamos bajo bendición, pero hay que mantener, bendición, hay que tener la bendición, vincar a casa, vincar a todo, perdonar, otra, nada vencida, pero buscar, perdonar, diez más, es otra, que hay que hacer diez más, no limosna, diez más, si usted se ganó mil pesos, de los cien pesos, de una, saclo de frente, no que después los hagan, aprobamos de quince días, hablar el método, ustedes entregan enseguida, porque no, si usted no lo hace, si usted no lo hace, esos quince días, veinte días, está bajo maldición, y no produce nada, propiedad, te da que propiedad, pero entonces, usted se pierde, de tantas cosas, hay que tener que cuidarse, tantas cosas, que estamos bajo bendición, ustedes se fueron libres, muchos fueron libres hoy, muchos de ellos se fueron, pero usted tiene que mantener, esa, esa bendición, dejar las malas amistades, dejar el quichismo del que no sea, no andar con gente que anda, que no, no andar, en yugo desigual, eso, puerta, entrada demoníaca, si usted sale de aquí hoy, y sigue andando, andando, para ver con amigos, o amigas, que no son de Cristo, los demonios que tiene esa persona, como dice la palabra de Dios, no, no es no, si lo hace, usted es pecado, el Señor dice, no ande en yugo desigual, si usted anda en yugo desigual, es pecado, y el demonio que está en la persona esa, se le pasa a la otra persona, si usted, usted puede andar con amigos, pero para predicar el evangelio, usted puede llamar a gente del mundo, pero hablar del evangelio, pero no usted, pero no usted, para andar, para ver con gente del mundo, porque los demonios se le pasan a usted, he encontrado muchos demonios, muchos demonios, que pasan por así, por la amistad de esa gente, aunque sea por amistad, aunque sea por teléfono, si usted, la persona blanca, como esa persona del mundo, los demonios se pasan también por teléfono, ¿saben eso? Pasa por teléfono, o Facebook, lo que sea, no tiene, tiene que cortar muchas cosas, cuidarse, el mundo está lleno de demonios, hay billones, billones de demonios, billones, billones de demonios, casi siempre, en una casa, no hay un solo demonio, siempre hay un reino, con muchos demonios, miles de demonios, y otro reino más, siempre, hay muchos demonios, muchos, muchos, el problema es el pecado, y como la persona que conoce la palabra de Dios, mucho, se enreda, hay gente montando negocios con inconverso, no tiene nada que ver nada, el diablo con Dios, no tiene nada que ver la oscuridad con la luz, nada que ver nada, si usted lo hace, está desobedeciendo, y hay un problema ahí, ese negocio que usted montó hoy, o ese inconverso, tenga una gran seguridad, que entra, entra bajo maldición, y el ratico de ese negocio, fracasa, igual peor, en novios, o novias, o esposo, o esposa, todo, tantas cosas, hermano, hay que cuidarse, hermano, hay que cuidarse, tú sabes cómo un servidor lo más fácil, metiéndose más con las cosas del Señor, si usted se enamora más del Señor, a través de sus palabras, que te damos sus palabras, entonces, el Señor empieza a congregar, tú andas con la gente del campo, va a orar más, va a llenar más, va a convivir más con los hermanos, un cumpleaños de los hermanos, lo afectean, ya está, otro mundo, pero si usted no va a orar, no va a hacer, usted va a andar, usted con quien va a andar, usted con la otra gente, y ahí otra vez, se enreda, tiene que cortar las amistades, o gente chismosa, tiene que cortar, cambiar el mundo telefónico, cambiarlo, cambiarlo, otro chismosa, otra cosa, cambiar, tiene que luchar, luchar a la salvación, la salvación, si está en pecado, pues, ni modo, va a partir de ahí, y practica el pecado, pero debe luchar usted, la liberación, la liberación, la sanidad, a mí, esto sigue, esto sigue, esto sigue bastante, este otro libro, lo explico todo, lo explico todo, todo, porque es que la gente, se descuida, se descuida, se descuida, y entonces, hasta cuando es, hasta que Jesús, venga a buscarnos, todo el tiempo, todo el tiempo, tengo oración, guerreando, yo todos los días, rompo, destruyo, brujería, que me pueden hacer a mí, de hecho, me hacen, porque hay muchos brujos, muchos zapatistas, mucha gente, por envidia a uno, usted es simpática, un hombre que está bien, pelo bonito, dice, esa mujer, o para el pelo se cayera, y te hace una brujería, te busca tu nombre, o con un muñequito, tan tan, te mete una aguja así, y te toma el respelo, o usted es hombre, si cree que la mujer, que la mujer, lo deja a usted, entonces le manda a usted, le manda a usted, hacer un oración de muñeca, que hay, eso lo sacan rápido, y a usted lo hacen, que usted no funcione con la mujer, se va a contar con la mujer, que no funciona, y usted que será, no es un demonio, que le manda a usted, tantas cosas que hay hermano, tantas cosas que hay, pueblo de Dios, hay que abrirlo, usted está bajo bendición ahora, mantenga esa bendición, muchos demonios se fueron, mantenga esa bendición, mantenga tu vida rompiendo, mira, le voy a explicar, le voy a leer, parte entonces aquí, que yo le digo a la gente, tienen que hacerlo, yo le digo a la gente, que lo hagan, yo no soy egoísta, contrario, que lo hagan mucho más, incluso dice esta, dice aquí, las siguientes dos oraciones, las recomiendo, son muy claves, impríela, ¿vale? Saquen las copias, y pónganlas en su cuarto, o lugar visible, para que las confiese, diariamente, en todo el tiempo, el libro, saca copia, y la pega, ¿para qué? porque no, porque tiene que hacerlo, mira, esto, esto que yo creo que, yo lo practico, yo lo practico, yo no me estoy contigo, hay mucha gente, que está agradecida, por estar aquí, por ahí, está aquí, en este estado, de otra parte, que están mal, porque aquí llegué yo, y están haciendo cosas malas, para destruir cualquier cosa, ok, el diablo, se queda quieto, no crean que todo es, usted está libre, libre, y está sano, y dice, ah, está sano, ok, como saben tú, como saben que, a ti te gusta un papel, y todo lo que sea, o lo que sea, te envían, pues para que peques, y al pecar, te envíe al demonio, ok, mire ahí está, para que tengan una idea, de los poderosos, de los bajitos, de todo lo que tengo aquí yo, yo sé el problema, lo que iba así, diablo, tú eres un engañador, un mentiroso, tú sabes que soy una de la criatura, propiedad redimida, porque Jesucristo es mi redentor, yo no lo he habido en tu territorio, y por lo tanto, tú no tienes ningún derecho legal, pero para ustedes, están enfermos, para invadir mi propiedad, mi territorio, ya no te pertenezco, ni estoy bajo tu redimición, he sido redimido, de tu autoridad, por Jesucristo, esta enfermedad, lo que queda colocada, enfermedad, si da lo que sea, que ha puesto eso de mí, familia, hijo, lo que sea, fue ya destruida en la cruz del Calvario, y tú sabes que yo no tengo que sufrirla, yo te ordeno, a que en nombre de Jesús, deje mi cuerpo libre, yo soy libre de enfermedad, porque está escrito, por tus heridas, fui con otros curados, y por lo tanto, yo estoy sano, tú eres un mentiroso, tu adorencia, son mentiras, tú eres el padre de la mentira, yo estoy sano, y soy un grado de tu poder, así que fuera, fuera, no explica, ya me quedo un poco agarrando, aleluya, Dios, porque eres un guerrero espiritual, pero es un guerrero espiritual en todo, bendito es el Señor, amén, Cristo no hizo una obra completa, en la cruz del Calvario, no permita a usted, que su hogar se destruya, no permita nada, ustedes son fuerzas espirituales, que están operando, son fuerzas, que se la enviaron a usted, por pecado, lo que sea, por lo que querían, por pactos, tienen que despecharlo, en el nombre de Jesús, tienen que hacerlo, cuando uno no hace, ellos están viviendo, amén, amén, ¿alguna pregunta? ¿comentario? ok, la repartona, ocho y media, ok, vamos a darse al Señor, el pastor, y para atender a las personas, que están acá, ¿quieren que lo haga, quieren que lo haga, en frente a 80 personas, o quieren que lo haga, un privado? ¿un privado? o aquellos que vean, como, los demonios hablan, que se cuento, entonces, ¿verdad? ¿quieren eso? ¿cómo quieren ustedes? yo estoy viendo en manos, ¿cuál fue la causa? yo estoy analizando, ¿cuál fue tu causa? ¿el por qué está el sueño? ¿el por qué está el sueño? ¿ya lo analizaste, por qué está el sueño? a ver, ¿cuál fue la causa? ¿estás viendo las prédicas? ¿cuál fue la causa? el sueño, ¿el sueño? ¿el sueño? no, no, ¿cuál fue la causa, de tu problema? no, no, ese es el fruto, ese es el resultado, ¿qué? ¿qué toca, senora, la glisofrenia? pues, el espíritu de la glisofrenia, ¿qué es el espíritu de la glisofrenia? ¿el espíritu de la glisofrenia? ok, yo sé que el espíritu de la glisofrenia, pero, ok, recuerden, los demonios están por allá, por, es como la mosca, ok, en, hay algo sucio, está la mosca, ok, porque el problema no es una mosca, que es lo que está sucio, ok, ok, el espíritu de la glisofrenia, pero porque está siempre el glisofrenia en ti, porque es tu, algo pasó en tu vida, ok, ok, eso es lo que quiero llegar, ok, ok, algo pasó, algo hizo él, para que le moría de entrada, y ese algo, seguro que fue un pecado, le comentó él, ok, algo pasó, pero ese pecado ya fue quitado, ese pecado fue quitado, ese monjequil, sí, ¿lo crees? Échalo. Pero por ejemplo, si uno no sabe, cuál es la causa, de esto, por ejemplo, yo desde hace, 24 años, parezco, alguien que, pero, yo no conocí a Cristo, cuando empecé, no sé, tengo 15 años, sirviendo al Señor, y se me ha causado más, el problema, ok, pero no, no sé cuál es la causa, o sea, podría saber yo la causa, o pedir revelación, o, le voy a, le voy a usted a, adelantar parte de la, yo la conferencia, ok, que yo explico así, en los libros, lo explico bien, ok, hay cuatro formas, de que entre en el espíritu demoníaco, ok, recuerden, que ellos son los que producen, las enfermedades, esa, es un demonio, que está ahí, ok, una, las maldiciones, el racional, ok, una, otra, pecados, cometió un pecado, en el pasado, entra el demonio, ok, otra, brujería, te envían brujería, esa brujería, hay un demonio brujería, haciendo eso, en el caso, posiblemente de ella, haciendo eso, otras, palabras, que ya, otras, traumas, accidentes, un atraco, intento de atraco, un aborto, cualquier trauma, la persona tuvo, ella se trae un carro, que sea un susto, son traumas, entra en ese demonio, es una forma, general, de que entró un demonio, entonces, está descartado, enseguida que es, el nacional, ok, está descartado, puede ser, una de las tres causas, cuando usted pasó eso, hubo algún accidente, tuvo un trauma usted, un divorcio, eso fue un trauma, encontró a su esposo, con otra, con cualquier cosa, hubo un trauma, hubo un trauma, hubo un trauma en ese entonces, entonces, hubo un trauma, entonces, lo más seguro, fue el trauma ese, ok, vamos aquí por favor, aquí, mirándolos a ellos, sentad ahí, está ahí, ok, para esto, ella es de Cristo, la otra pregunta, ella debe tener esa alergia, debe tener esa alergia, no, alergia enfermera, no, que es lo más seguro, que hay que tener esa alergia, hay que, un interpiritual, demonio, que hay que sacarlo, ok, cerro los ojos, tranquila, demonio, demonio que causa alergia, le hablo en el nombre de Jesús, al demonio que causa alergia, le hablo en el nombre de Jesús, al demonio que causa alergia, ya sabes, que tiene que irte de ahí, tiene que irte de ahí, lo siento, tiene que surparla, tú sabes la verdad, tiene que surparla, tiene que irte, si estamos pecados, como tú acabas de escuchar, demonio, ese pecado ya fue quitado, si le acabas de ver el pecado, tiene que surparla, ya fue quitado, tiene que surparla, si fue por brujería, porque está ese demonio, usted va a preguntar, puede preguntar al demonio, porque está ahí, porque está ese demonio, en el nombre de Jesús responde, demonio, le hablo en el nombre de Jesús, específicamente el demonio, que produce la alergia, porque está ese demonio, vas a responder, sí o no, en el nombre de Jesús, con la cabeza, está por brujería ahí, alguien te envió, hay un demonio de brujería ahí, ¿estás ahí brujería? brujería, ¿estás ahí brujería? en el nombre de Jesús, responde brujería, estás ahí, eres un demonio de brujería, que está ahí, eres brujería, hay un demonio de pacto ahí, hay un demonio de pacto, que se encuentra esta mujer, en el nombre de Jesús, responde sí o no, quien está ahí, quien está ahí, por pecado, o sea, estamos en el medio, como un pecado por ahí, pecado, demostrarlo en el nombre de Jesús, está por pecado, que no lo cometió, pecado sí o no, pecado sí o no, por qué está sin ella, el nombre de Jesús, por qué está sin ella, o por trauma, hubo un trauma, demonio que está, en la red de esta mujer, demonio, eres miedo, eres miedo, miedo, estás en miedo, 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 yo sé que estás en miedo, ven, tú también, el nombre de Jesús, desocúpala, 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 demonio, la alegría, te vas a dar para siempre, el nombre de Jesús, toma el caliente ahora, y sale, desocúpala, para siempre, te arranco de ahí en nombre de Jesús te desarraigo y te digo para dentro de ahí con tu reino en nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 de ahí ¿dónde la ves de qué? ¿dónde la ves de eso? ¿tú al día dónde es? ¿cómo estás? ¿dónde la ves de eso? tengo a tengo a no, tenía alergia al polvo ¿cómo estás ahora? en la obra de Jesús soy libre ¿qué sientes ahí? ¿tú vas a ir y tú vas a ir evitando? ¿qué sientes? bueno ¿cuándo pensé a borrar ¿qué sentías? sí, sí no puedo pensar bien ¿ahora está aquí en publicidad ahora? sí ok ¿puedes un término o qué? sí ¿puedes un término o qué? ok ahora pues ok tranquila, mire para acá mírame acá cerró el sol cerró el sol cerró el sol ustedes vean ok el mundo escritor es real ok demonio tiene que irte a esta mujer tú sabes la verdad tiene que irse a su palabra tú sabes la verdad ¿sabes la verdad? ¿por qué estás en esta mujer? ¿por qué estás en ella? no me dejes responder ¿te enviaron una brujería? ¿brujería? ¿tú es un par de la alergia? ¿tú es un par de la alergia? ¿es culpable? ¿es un par de la alergia? ¿sí? ¿muchas cosas o no? ¿le ha hecho muchas cosas a esta mujer no? ¿sí? ¿le ha hecho muchas cosas a esta mujer no? ¿de qué tú eres culpable? ¿de qué tú eres culpable? ¿la alergia? ¿le ha hecho culpable de la alergia? pues sí no pues sí no ok ¿tú sabes que es el tamborillano? ¿tú sabes no? ¿tú sabes que es el tamborillano? ¿por qué estás tú en esta mujer? ¿te enviaron un brujerío o qué? ¿sí? ¿te enviaron a ella? ¿te enviaron a ella? el nombre de Jesús responde responde en el nombre de Jesús ¿por qué estás sin ella? ¿qué te envió? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? el nombre del stop de lo que diga la pregunta ahora ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? ok, vete a tomar para siempre hoy para siempre estamos perdonadas ya te vas para siempre de ella te vas la enfermedad en seguida en el nombre de Jesús fuera de la muerte de ella fuera fuera de ahí para siempre eso es comparado para siempre te va de para siempre te arranco de ahí te vas para adentro la misma gente que el nombre de Jesús nunca va a volver a esta mujer ni hay en familia de nada te vas a todos los demás de ella y te van a ir en familia fuera para siempre de ella fuera se acabó eres libre ya en tu nombre de Jesús como el calibre de tu nombre de Jesús todo el mundo sabe de esta mujer todo alegría se va todo esta mujer para siempre en tu nombre de Jesús progería canceló toda la droga que hicieron esta mujer canceló todos los conjuros que hicieron ahí todos los reyes para la demonización que hicieron esta mujer todos los cancelos destruyen el nombre de Jesús mandó el padre destruyó todos los muñecos que hicieron ahí fotos que hicieron esta mujer todos los destruyen en el nombre de Jesús quiero todos quiero todos queremos quedar libre ahora en tu nombre Jesús libre y sana en tu nombre Jesús libre y sana en tu nombre Jesús eres libre mujer eres libre y sana libre y sana y gracias a Jesucristo gracias por liberarme ok hermano como está hermano y soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró bien ¿cuál que pasó ahora? cuéntame amén sí no no sé qué ha sucedido ni es nada algo que no me podía contener algo que que se te ha dentro de mí una risa que no podía contener por dentro yo estaba orando pero la risa no sé por qué se me produjo pero yo creo que yo quiero creer con todo mi corazón quiero servir al Señor por eso quiero ser libre completamente y yo sé que en su momento el Señor va a hacer su obra yo creo en la oración en el nombre de Jesús ¿se fue el mono? no 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 vi solamente la risa ok ok como alguien que se estaba burlando esto es real es real hay gente que dice no que se está yo no la conozco a ella y tampoco me conozco a ella ok ok yo tome si el problema que es para ministrar de ti me gustaría sentir que tú eres líder tú eres tú eres un mujer que dio pausa grande eso lo sé yo me gustaría ministrar más adelante ya hablan con el pacto y tú por internet por el sky lo hacen por el sky sin problema ok para que quede tu arte libre hay que desventarte ya ok porque tienes que ir porque tienes tiempo yo ahora no puedo hacer y mañana tú estás enviando ya prácticamente ya tú listo para empezar para casa pero todo está bien hermano ya teniendo en cuenta que lo que hay en mi espíritu es todo pero en Cristo Jesús eres el libro que hace amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios esto es real es real cuando se confronta al enemigo pues ah me descubrieron ok pero las personas no lo confrontan oh sí es como si no médico lo que sea no 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 olvide el mismo del cuento son ellos hay que seguir invitándola a ella porque es clave saber ciertas cosas de ella para que se vaya enseguida nombre de Jesucristo ok y de hecho va a estar bien apunta mi información para que tenga la información o si quieren activar un libro eso ahí está mi información en los libros debes comprar un libro todo el mundo en su libro bien vamos a dar gracias al señor o para todos poderte ir entonces voy a meditar para meditar aquí aunque va a ser fácil porque ellos ya no han sabido incluso muchos hermanos han sabido de ustedes sí que no se fueron ya depende de creerlo ok eso es lo que tú haces tu nombre de fe también el pastor la gracias al señor entonces para que el pastor lo te pida para hacerlo ok gracias a Jesús por tu poder Dios mío por tu gran amor el señor gracias a Dios todo va a estar bien ok ¿le gustó la enseñanza? y con esta experiencia solo el señor lo hace hermano gloria a Dios aleluya bueno yo creo que todos hermanos